Luego de que se diera a conocer a través de este medio el caso de don Mariano, quien se encontraba en cama delicado de salud debido a la retención de líquidos, hoy ha mostrado una mejoría en su estado y ha recibido el apoyo de un grupo de jovencitas voluntarias de la Cruz Roja, dedicadas a la asistencia social. A la asistencia humanitaria, a dar ayuda con víveres o con cosas que necesite la ciudad, necesitaban servicios médicos, pañales y todo por la enfermedad que tiene y pues decidimos venir a visitarlo. A decir de su hijo Jesús Nicanor García, ha recibido tratamiento a través del Seguro Popular y apoyo de algunos ciudadanos, sin embargo aún requiere que les sea implantado un marcapasos. Una mejoría muy notable, se le bajó la hinchazón, le bajaron toda la hinchazón y pues ya habla, ya reacciona, ya conoce, ya come y pues nada más lo único que quedó la secuela del bloqueo cardíaco, que el cardiólogo comenta que nos dice que eso necesita el marcapasos. A decir de representantes de la Cruz Roja, la Benemérita Institución ha trabajado en dar a conocer a la ciudadanía que se trata más que un servicio de emergencia, ya que a través de varios departamentos como Juventud y Damas Voluntarias, se lleva apoyo como atención y comida a los que menos tienen. Ya lo vimos más recuperado, ya lo vimos más recuperado, vino el área de la coordinación de Juventud, nuestras niñas de Juventud y la coordinadora del área a otorgarle algunos víveres y algunos pañales que necesitaba el señor. De los servicios asistenciales también son parte de Cruz Roja y Juventud, la coordinación de Juventud y Damas Voluntarias son parte de estas actividades, hacen estas actividades. Cruz Roja nada más se dedica a traslados y a que vaya la ambulancia a atender y a rescatar a las personas, no, también hacen actividades asistenciales de ayuda a la comunidad. De esta manera, se busca no sólo dar a conocer la labor altruista de la institución, sino fomentar en la ciudadanía el apoyo a los sectores más vulnerables. Para Telediario, Isbac Martínez.